En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar más dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En este día, hermanos, ofrecemos la Eucaristía por el bienestar y la prosperidad de Griselda Vargas y de Jesús Apóstol Cerinza. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y así el Señor, Dios del Universo, estará con vosotros, como pretendéis. Odiad el mal y amad el bien. Instaurad el derecho en el tribunal. Tal vez el Señor, Dios del Universo, tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo vuestras fiestas, dice el Señor. No acepto vuestras asambleas. Aunque me presentéis holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo peremble. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de las selvas son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuánto se agita en los campos. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba apaciendo. Los demonios le rogaron, si nos echas mándanos a la piara. Jesús les dijo, id. Salieron y se metieron en los cerdos y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Hermanos, aquí hay dos puntos interesantísimos en este Evangelio que a mí me encantan. Primero, es impresionante ver cómo, ¿quién sale al encuentro de quién? ¿Jesús va al encuentro de los endemoniados o los endemoniados al encuentro de Jesús? Los endemoniados van al encuentro de Jesús. Lo dice aquí. Salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Es impresionante. Porque, hermanos, aquí ninguno de los que me está viendo, seguramente ninguno, el 99,9% me la juego a que ninguno está poseído. Por eso, esto que pasa aquí es peor. Tenían un demonio, un demonio serio. Nosotros tenemos demonios. No hasta el nivel de la posesión, obviamente. Pero tenemos ciertas actitudes que no son de hijos de Dios. Entonces, son de hijos de Satanás. Así de sencillo. O eres hijo de Dios o eres hijo del demonio. Punto. Y lo dirá el Señor también. Vosotros sois hijos de vuestro Padre, que es el demonio. Se lo dice a los fariseos. Digo esto porque para Dios no hay nadie perdido. Nadie. Jesús va al encuentro de ellos, pero ellos salen a su encuentro. Fíjate que dentro de cada hombre, por más pecador que sea, siempre está el anhelo del cielo. Siempre. Que es la felicidad. Que es la vida eterna. Por eso, hermanos, por más endemoniados, entre comillas, que estemos, siempre podemos salir al encuentro de Jesús. Siempre. Siempre. Para Dios no hay nadie perdido. Repito. Siempre podemos salir al encuentro del Señor. Y el Señor, con su poder, es el único que puede sacar de nosotros todas esas actitudes, todos esos pecados que tenemos que no nos hacen verdaderos hijos de Dios. Y otra cosa, esa es una cosa que me gustaba mucho, que siempre me ha impresionado, de este Evangelio. Y otra es, bueno, los cerdos se van al mar, ¿no? Como decía yo un poco ayer, es signo de que los demonios vuelven a su casa. Por eso dice, arrójanos a los cerdos. Y los cerdos se arrojan al acantilado, al mar. Pero me impresiona cómo los habitantes de esa región, de ese país, quieren echar a Jesús. Dice, entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Hombre, claro. Acabó con todos nuestros cerdos. Me acabó el negocio. Jesús, me acabó el negocio. Porque si tú no sigues al Señor, a ti tú vas a tener un buen negocio. En la tierra. Un mal negocio en el cielo. Ese sí. Muchas veces, hermanos, queremos defender nuestras porquerías. Queremos defender nuestras piaras de cerdos. Por eso Jesús es incómodo. Porque si Jesús de verdad llega a nuestra vida, esta piara de cerdos, este cerdo que hay dentro de cada uno de nosotros y nunca, mejor dicho, Él acaba con Él. Porque seguir a Jesucristo es radical. Si tú quieres, yo te cambio la vida. Pero no te la voy a cambiar a medias. Te la cambio entera. ¿Tú quieres? Sí o no. Aguas tibias no. O frío o caliente. O estás conmigo o estás contra mí. O te ayudo o no te puedo ayudar porque no quieres. ¿Tú quieres que el Señor te ayude? Pues el Señor va a hacer de ti un hombre nuevo, una persona nueva. Que así sea. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. oremos. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, junto con toda tu iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Bárbara, San Pedro Claver y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, danos la paz. hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa la ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique Señor para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre que tengáis un buen día podéis ir en paz gracias a todos los días nos vemos un beso de Dios